Me informan que ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal con licencia por el estado de Sinaloa y ahora aspirante a la candidatura independiente del Senado de la República por su mismo estado. Licenciado Manuel Cloutier, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo con esta oportunidad de saludarte y de estar en contacto con la gente que te escucha, a tus órdenes. Fíjate que estaba buscando ahorita cuántos son los votos que necesitas recabar. Bueno, no votos, las firmas, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos todo el aspirante a candidato independiente. Lo que tenemos que recabar son firmas, no son votos. Es decir, la gente que nos apoya con su firma queda en libertad de votar por quien le dé la gana. Ahorita es solamente una intención, ni siquiera de voto, una intención de que seas candidato. Manifiestas su interés de apoyarte para que seas candidato. ¿Y cuántas firmas tienes que recabar? Mira, la ley señala, para quienes aspiramos al Senado, que debemos de recabar el 2% de las firmas del padrón. Que en el caso de Sinaloa son poco menos de 50 mil. Poco menos de 50 mil, pero estaba leyendo en este momento que tú ya llevas cerca de 125 mil firmas, ¿o estoy equivocado? No, 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 ojalá, Dios, no, ya gano, con eso gano. No, 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 vamos, este, estamos teniendo, vamos lentos, vamos poco a poco, vamos ligeramente abajo de lo que deberíamos de ir, estamos esforzándonos mucho, y te digo, la ley nos exige poco menos de 50 mil firmas, y si yo quisiera formar un partido político con la ley electoral de Sinaloa, con 6 mil firmas lo formo. Y para ser candidato sin partido, necesito casi 50 mil firmas. Esta es la inequidad que hay, y la gente te dice, oiga, pues forme un partido, pero tú crees que México y Sinaloa necesitan más partidos, o necesitan menos partidos. No, los ciudadanos están cansados de los partidos, ¿no? Están cansados de los partidos. Por eso creo que el camino que nos hemos trazado es el correcto, aun cuando sea un camino más difícil, que además ya quedó demostrado, que cuando la gente se decide, sí se puede. Ahora, estoy viendo aquí información que me pasaron que dice que llevas 41 mil 610 firmas de respaldo. No, 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 esas son, en estrictos sentidos, te digo, te dije, menos de 50 mil, son 42 mil, las que necesito. Yo siempre hablo de 50 como número grueso, porque me gusta dar la cifra copeteada por aquello de que no vayan a salir con que a Pepita la bolsearon, ¿no? Entonces, pero la verdad es que llevamos poco menos de 10 mil firmas. Con el 25% del tiempo transcurrido para recabar firmas que son 90 días que tengo, llevo el 20% de las firmas. Voy abajo, voy un poquito abajo de lo que debería de ir. Empezaron a recabar las firmas el día 15, ¿no?, de octubre. Pero también en el entendido, Eduardo, que este proceso ya lo hice en 2015, lo conozco, y sé que es un proceso de menos a más. Sé que es un proceso geométrico. Es decir, que será precisamente, tendrá que ir despegando, por llamarle así, y creo que ya estamos enfilados en la pista de despegue. El Bronco, Pedro Ferriz, y muchos otros candidatos independientes o aspirantes a la candidatura independiente se han quejado de la aplicación que desarrolló el INE y dicen que eso los ha venido retrasando la recolección de firmas. ¿Cómo te ha ido a ti? Yo no me quejo de la aplicación, yo me quejo del INE. El INE es el órgano más parcial que ha existido jamás en la historia de este país. El actual INE. Empezando por su dirigente. Ese es el problema que padecemos. Tenemos un señor que dirige el INE que tiene una animadversión hacia las candidaturas independientes y así lo ha dejado manifiesto desde 2012 cuando era consejero. Entonces, yo no me quejo de la aplicación, yo me quejo del INE porque ha diseñado todo el modelo para precisamente entorpecer y dificultar el tema de las candidaturas independientes. Sin embargo, vale decir que en 2015 hicieron lo mismo y les ganamos. Vamos a demostrarle, pues, al INE que con INE, sin INE, con obstáculos y sin obstáculos, claro que se puede cuando la sociedad se decide. En Sinaloa, aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué se requiere para que la sociedad salga a manifestar su intención? Lo primero que ocupamos es que la gente se informe, que la gente sepa que estamos en el proceso de recabado de firmas. Falta un montón de tiempo para la elección y la gente anda fría todavía. Es parte del diseño mañoso que hizo el INE. Porque imagínate nada más, alguien que aspire a la Diputación Federal, como lo hice yo en 2015, estaría teniendo ahorita el proceso de recabado de firmas de 60 días. Después tendrá 120 días de veda electoral donde no puede hacer nada para luego entrar a campaña. Esto es mañosamente diseñado precisamente para que estemos en un proceso de recabar firmas cuando está en frío todavía el ambiente. Entonces, lo primero que necesitamos es que la gente se informe y sepa que estamos necesitando recabar firmas para poder ser candidato. Lo segundo es que se informen, metiéndose a las redes sociales y estando al tanto, como es en este tipo de programas, dónde tenemos módulos y dónde andamos recabando para que nos puedan dar su firma. Tercero, que procedan con familiares y amigos a decirles en lo que andamos y que nos den su firma. También puede la gente no sólo darnos su firma, sino también puede sumarse al equipo de gentes que quiera recabar firmas para nosotros. Y para eso necesitamos que se contacte con Carolina aquí en mi oficina en el 667, que es la lada 712-1455, que es el teléfono de mi oficina. Busquen a Carolina 712-1455 55, lo repito 667-712-1455 Exactamente. En ese teléfono buscar a Carolina que es la que está encargada de dar de alta a quien aspire a ser auxiliar nuestro para recabar firmas. Y ella se encarga de todo para ayudarte a que puedas tú recabar firmas para nosotros. No necesitas chambear mucho, necesitas con familiares y amigos ayudarnos y toda la firma cuenta. Pues vamos a darle seguimiento si me lo permites, Manuel Crutier, Carrillo. Con todísimo gusto. Al contrario, Eduardo, siempre con el gusto de saludarte y agradecido con estos espacios que nos permiten estar en contacto con la ciudadanía. Siempre disponible. Te vamos a buscar la próxima semana para que nos cuentes semana a semana cómo vas avanzando. Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias al ingeniero Manuel Crutier Carrillo.